El universo financiero es fascinante. A veces podemos despistarnos, pero gracias al portal del cliente bancario, el viaje resulta mucho más sencillo. Hoy visitamos el planeta de préstamos personales y crédito al consumo. Con unas sencillas indicaciones descubriremos lo fácil que es movernos por aquí. Lo primero que observamos es que son productos por los que recibimos una cantidad de dinero. A cambio, nos comprometemos a devolverlo en unas cuotas con intereses, comisiones y gastos. ¡Ojo con estos costes! Si pedimos un préstamo personal, recibiremos el dinero de una sola vez. Mientras que si solicitamos un crédito, podremos disponer del dinero en función de la cantidad que vayamos necesitando. El banco podrá darnos una tarjeta para usar ese crédito, pero no lo olvides que todo lo que gastes lo tienes que devolver. Una parte importante de los préstamos personales a las personas físicas son los créditos al consumo, que sirven para comprar un bien o un servicio. Como consumidor cuentas con una protección especial y la entidad deberá darte toda la información necesaria para que elijas el préstamo a tu medida. Hay que andar con ojo, aquellos préstamos y créditos que parecen muy fáciles de conseguir pueden tener un coste elevado. Así que aquí tienes un consejo. ¿Recuerdas el planeta TAE? Como vimos allí, a menor TAE, menor será el coste del préstamo o crédito. Y por supuesto, asegúrate de conocer bien las condiciones y de que serás capaz de devolver la deuda. Además de los créditos al consumo, existen otros tipos de préstamos personales. En el portal del cliente bancario puedes consultarlos todos y hacer cálculos con nuestro simulador para saber cuál te interesa en cada ocasión, así como más información sobre este y otros temas bancarios. Nos vemos pronto en el siguiente viaje. ¡Hasta luego! ¡Gracias!